Adelante compañeros, también si se presentan por favor, dan los nombres de toda su representación y tienen también 10 minutos para todos. Les pedimos que tomen en cuenta los tiempos por favor y se respeten para bien de todos. Empezamos por favor. Gracias. Muy buenos días hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y delegados de los pueblos invitados. Mi nombre es Alejandro Muñoz Marcos, el compañero Oscar Espino Vázquez y Miguel Santiago Francisco. Somos del Totonacapan, Veracruzano y les saludo con la palabra Totonaca. Traemos un mensaje que nos mandan los mayores totonacos. Acá venimos a platicar un poco de nuestros dolores, de nuestro caminar y de nuestra esperanza. Pashti Katsine, gracias. Es un caminar largo el de los totonacas. Andamos sembrando nuestro caminar desde la costa en el norte de Veracruz y nos extendemos en la Sierra Madre Oriental, en alrededor de 15 municipios de Puebla y de Veracruz. Ahí nos encargaron los más abuelitos a hacer la vida. Así como pueblos y desde nuestros lugares sagrados, ahí nos pusieron a hacer la vida y hoy seguimos vivos. Y aquí estamos y hoy venimos a compartir la palabra para hacer más fuerte nuestro corazón. En nuestras tierras, hermanos y hermanas, hay muchas dificultades, hay muchos dolores. En nuestros territorios hay muchas ambiciones que nos enferman, en nuestra casa, en nuestra milpa, en el potrero, en los valles, hasta en los lugares sagrados. Ya tiene casi 14 años que el proyecto que se llama Paleocanal de Chicontepec renació con el gobierno de Fox, el que le llamaban del cambio. Ahora, a partir del 2006, le llaman Aceites Terciarios del Golfo. Y a nuestras comunidades invadieron miles de camionetas y camiones de empresas de los que no sé ni sus nombres, Schulenberger, Halliburton, ninguna se parece a nuestra palabra. Y así empezaron las empresas transnacionales, dizque, a explorar nuestra tierra. En 29 campos productores, que imagínense ustedes, agrupan a más de 1.500 pozos en nuestros territorios, en la Huasteca y en el Totonacapan. Así llegó legitimado el despojo, con promesas de unos cuantos pesos y con las compañías petroleras. Pero también llegaron los narcos y los bares que ahora prostituyen a los barrios. Gracias. 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 Así le hacen los abuelos, así le hacían los primeros, así hagámosle, pues. Entonces pensamos en troquear, intercambiar nuestros bienes, nuestros servicios y también nuestros saberes. También los pusimos al intercambio. Y entre los compañeros, para facilitar ese intercambio fue que usamos este instrumento al que nosotros le llamamos tuming, como le llaman muchos pueblos originarios al dinero, palabra prestada porque ni siquiera es de nosotros, la trajeron los árabes, se la prestaron a los españoles y los españoles nos la impusieron y muchos pueblos le llamamos tuming a nuestro dinero, nosotros dijimos nosotros hay que pensar no sólo en un papel sino en otro modo de vida, en otro mundo, en otra concepción y en otra acción, entonces dijimos hay que llamarle de otra manera, hay que decir otras cosas y entonces pusimos a caminar unos principios y los principios que nos están ayudando a caminar son confianza, solidaridad, confiar en que este papel vale, unidad, ayuda mutua, pero que se creen ustedes que el Banco de México se enteró porque los de Loret de Mola fueron para allá y entonces dijo Aguas Hacienda en Espinal tienen su propio sistema monetario y el Banco de México fue a la PGR y la PGR inició una investigación ministerial en nuestra contra por hacer papeles y un simple papelito organizando los sueños de algunos locos puso a temblar al poderoso, nuestra respuesta a la denuncia, el tuming no es como el peso, no es cierto que estamos falsificando, es contrario al peso, el tuming es ciudadano, el dinero que traemos todos no es ciudadano, el tuming es libre, es autónomo, no especula, no se acumula, este no sirve acumulado porque si lo acumula son pinches papeles, entonces sirve compartiendo, sirve usando, no es deuda como el peso que es deuda, cada peso que traes debe, el tuming no engaña, no genera interés, no se hace en una maquinita donde te dan un plástico, no se fuga a los grandes capitales, gracias a Dios no te lo recibe el Walmart, el tuming no engaña, no es mentira, el tuming es sustentable, no más se usa entre nosotros, fortalece la economía local y aunque no queramos, también complementa el peso, así estamos haciendo, apenas un sueño, apenas unos pequeños pasos y lo queremos compartir a los hermanos zapatistas, nunca más un México sin nosotros, les queremos entregar de regalo unos tuming para que lo conozcan y un cartel para que también acepten tuming por si un día llegamos sin dinero, va. Pues muchas gracias a nuestros hermanos de Veracruz, de Totonacapan, ¿verdad? Les agradecemos. Enseguida tenemos al Estado de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.